Bueno, pues aquí estamos. Voy a quitar la... Voy a quitar, voy a dar un poquito más de luz. Esperen. A ver si puedo. Simplemente, chicos, pues un arrocito con alitas de pollo. Muy bueno, muy gustoso. Que acabo de hacer, para mí y para mi papá. Y nada, la receta es muy simple. El que la quiera saber, me contacta por Discord y yo se lo explico. Simplemente quería compartir este pequeño vídeo antes de comérmelo. Y poco más que decir. Al igual subo una fotito también, para que sepan de qué va. Así, off topic. Espero que les guste lo que me voy a comer. Es muy bueno. Esto es un arrocito, un poco de especias. Un toquecito micro picante que le pongo yo. Las alitas que las preparo muy bien. Están encebolladitas primero. El sofrito que le hago también. Etcétera. Eso con cariño y con cuidado, pues te queda algo así. Que tampoco es que sea nada secreto. Está un poquito caldosito. A mí me gusta así. El que lo quiera más seco, que le eche un poquito menos de agua. Pero, piensen que esto lo se deja respirar así unos 3 o 4 minutos. Y al plato. ¿Vale? Sin más chicos. Viva Lefordez. Y ese viene pronto. Es especial 10K. Gracias.